Bueno, me encuentro aquí, pues aquí se ven los, como le decía don Carlos, aquí estoy con los expendios de carne, aquí estoy mostrándole que hoy ni siquiera hay carne en este día. ¿Por qué? Porque no hubo sacrificio, entonces no se puede argumentar ese tipo de aseveraciones que el oyente hace. Como usted puede observar aquí, obsérvese, vea, hoy no hay carnes en la plaza, vea, hoy no hay carnes, como usted puede observar las góndolas, todas las neveras están vacías. Si esa aseveración que hace la persona que envía el video fuera realidad, esto estaría hoy, pero repleto, pues mire, no hay hoy carnes, como usted puede ver, no se encuentran, mire, están completamente vacías. Usted sabe que cuando estas cosas se dan, pues hay surtido, pero mire, aquí en la plaza se ha caracterizado porque las carnes, como le dije, don Carlos, son de excelente calidad. Y también tenemos, mire, ya la gente ha mejorado 100%, la carne ya está refrigerada cuando viene, la gente maneja sus góndolas, maneja todo, esos aspectos de muebles que, don Carlos, esas aseveraciones o esos videos, por eso yo lo felicito, don Carlos, porque usted es un periodista ético, objetivo y veraz, porque hay que dar a conocerle a la opinión pública cuando se tiene conocimiento y cuando se habla directamente con la fuente. Aquí está, estos son los expendios de carne y los que quedan a nuestro alrededor de que la persona que aquí surte a todas las cabas trae un ganado de excelente calidad. Y en este momento no se podrían dar ese lujo, ¿por qué? Porque la carne tuvo un incremento y ahí se quedó desde la pandemia y esto no se dio en la pandemia porque realmente en la plaza de mercado se expenden productos de excelente calidad. Para el noticiero, el periodista soy yo, don Carlos, que tenga un feliz día y aquí estamos dispuestos siempre a colaborar con todos los medios. Don Carlos, que tenga un feliz día.